Ahora nos vamos al avance del color de la pasión. Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena. Qué buena, qué buena. Mi hermano, que me estimula la doctora. Federico. ¿Pasó algo anoche? Entre Rodrigo y tú. ¿Por qué me preguntas eso? Ay, no me haría de ganas de verte. ¿Tu novio te engaña con otra mujer? Es que yo estoy imbécil, Rodrigo, porque acabo de nacer. ¿Me quieres decir que estás encerrado en tu despacho con la hermana de tu prometida? ¿Por qué Federico no vino contigo? Federico. Ya no va a regresar. ¡No! ¡No! Lucía se casa con ese muchacho, pase lo que pase. Además, Rodrigo sería muy estúpido en involucrarse con otra mujer que seguramente vale mucho menos que tu hermana. ¿Bueno? Hablo con Adriana. ¿Adriana? Adriana Murillo. ¿Quién habla? ¡Guau! Y todos así... Es que la escena es fuerte, es muy dramática. Ya, ya, dos alco, el cafete. Oye, qué bien dos al, ¿eh? Muy bien, no, dos al es muy bueno. No, tampoco. Turo muy poco, pero muy bien. Pues es que son estas actuaciones especiales. Especiales, pero muy buenas, ¿no? Sí, pero eso va a marcar muchísimo la historia, ¿eh? Claro. Tienes una capacidad actoral y bien directivo. Eso dijo Roberto en la presentación, le dio oportunidad a muchos chavos del CEA. Es que sin el CEA, de verdad, los elencos, las series, las novelas, no tendríamos el apoyo que se tiene. Exacto. Sí, sí. Se le diman muchos.